Explora Colombia Sobre tierras de la Guajira Playas vírgenes y exuberantes Leyendas, mitos y tradiciones Además de su lengua, conserva este pueblo milenario Es una riqueza cultural de la que apenas conocemos algunas manifestaciones Somos artesanos De hecho, aquí les ofrecemos una gama de colorido De diseños de nuestras mochilas De nuestros chinchorros Que para nosotros significa muchísimo Porque en él nos procreamos, nacemos y morimos Costa adentro, una serie de poblados indígenas Conservan su tradición de artesanos Dejen el símbolo de Colombia El sombrero volteado Nosotros somos la cultura senú Y estamos aquí en el asentamiento de los recuerdos indígenas De San Andrés de Sotavento Estamos en San Puez Estamos allí en Tuchín Y en San Antonio de Palmito Que corresponde al territorio del departamento de Sucre Y de Córdoba Estamos para procesar el sombrero volteado Con la caña de flecha La caña de flecha que la tinturamos en estado natural Y luego la blanca la cocinamos también con plantas naturales Para que dé una mejor protección Y hacer una mezcla entre blanco y negro Para procesar el sombrero Nuestro símbolo nacional Este es un sombrero 21 Que está tejido con 21 pares de palma Explora Colombia